Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mamorra de Pacheco Aquí estamos en el castillo de la mente, este juego que nos han enviado nada más y nada menos desde dónde era, desde Budapest Nuestros amigos van a poner este juego a la venta en castellano y nos han mandado copia para que lo enseñemos aquí en el canal imagino que lo encontraréis en Amazon y en tiendas similares creo que yo sí que vi copia en Amazon y bueno, es un juego que como veis tiene este componente bastante abstracto y salvando las distancias, que son muchas, se puede decir que es un ajedrez es un duelo para dos jugadores en el que nos encargamos de intentar vencer a nuestro rival os vamos a contar cómo funciona, está ahí Lucía Hola, que son más las damas, digo, ¿no? Más que un ajedrez Bueno, unas damas, sí, unas damas Bueno, pues sí, más unas damas que un ajedrez y bueno, tenemos que intentar vencer a nuestro rival, hay varias maneras de ganar y el duelo es cortito, 20 minutitos, 15, seguro que os paréis a pensar pues completarles este castillo de la mente bueno, más de lo que parece, es uno de esos juegos en los que te picas un montón porque al final es muy sencillo y siempre dices, jolín, ¿cómo he podido ser tan negado de perder así? os vamos a contar cómo funciona bueno, aquí aunque parezca que es todo lo mismo realmente tenemos dos colores tenemos los que tienen el aro de color que son las que lleva Tony y el puntito negro y en mi campo tenemos, de aquí para acá los que tienen el puntito de color y el aro negro ¿vale? están invertidos, por así decirlo invertidos y divertidos hay una colocación inicial que es muy sencilla porque simplemente vamos a colocar cada ficha sobre su color aquí colocaremos los aros y aquí colocaremos los puntos puntos y luego las fichas rojas que van a ir pues en los extremos he puesto estas en mi campo y Tony ha puesto estas en el suyo ¿vale? esta es la colocación ¿cómo se gana o cuál es el objetivo? pues muy sencillo en el momento que un jugador llegue al centro gana la partida con su ficha roja con su ficha roja, eso es bien dicho Lucía en el momento que llegues al centro con tu ficha roja gana la partida en el centro no puede entrar ninguna otra ficha por lo cual esto no puede ocurrir ¿vale? otra manera de ganar es eliminar las tres fichas rojas del rival si haces esto también habrás ganado la partida aunque no hayas conquistado el centro y una tercera forma más improbable es bloquear los movimientos del rival si el rival no puede mover en su turno pues habréis ganado también pero ya os digo que no es lo habitual es más una medida de seguridad por si en algún momento pues es necesario o llega a ocurrir esas son las tres maneras de ganar ahora bien ¿cómo se juega? pues como ya hemos dicho hay que intentar conquistar el centro es la en principio prioridad los jugadores se van a ir alternando turnos y en tu turno solo puedes hacer una cosa que es mover una única ficha a una casilla adyacente así de sencillo ¿qué es la adyacencia en este juego? pues a ver esta ficha por ejemplo que está aquí es adyacente a todas las fichas que su casilla toca o si hace son esa adyacente a esta esta, 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 esta esta, esta y esta por lo cual yo podría mover de aquí a aquí sin ningún problema y le tocaría a Tony que haría su turno ¿vale? decir también que solo puede haber una ficha por espacio aunque aquí veamos que pueden entrar más realmente solo puede haber una ¿vale? por lo cual si dominamos una zona si nos quedamos por aquí habremos evitado que el rival por ejemplo entre es otra de las tácticas ah, ni tuya ni mía o sea, solo una porque así da igual que sea tuya o mía pues ahí evitaremos que el rival entre eso es importante ¿vale? es también la regla el juego que lo veis que está en varios idiomas inglés y demás por detrás no nos lo podemos enseñar está en castellano también las reglas son muy sencillas yo digo que solo tiene eso ahora ¿cómo eliminamos las fichas del rival? pues si llevamos a las fichas de un color voy a coger por ejemplo el amarillo que se ve un poquito más si llevamos una ficha nuestra al color amarillo en ese momento podemos eliminar a cualquier ficha rival que esté sobre una casilla amarilla en este caso si yo hago este movimiento en mi turno podría coger y decir esta eliminada si tengo dos para las que elegir yo elijo cual elimino y si solo hay una estoy obligado a eliminar esa una no puedo decidir no eliminar al rival no tendría sentido ¿vale? otras reglas que si por ejemplo yo estoy con esta casilla esta ficha que es verde entro aquí y le tocaría a Tony que hace su movimiento el que sea mi siguiente movimiento estoy obligado a que bueno aquí comería evidentemente puesto en verde mataría esta estoy obligado a que no puedo mover si estoy en una casilla de mi color hacia una casilla de mi color eso significa saludo a los payasos por cierto eso significa que no puedo mover de aquí a aquí debería directamente salirme pero puedo salir de ahí puedo aumentar un poquito la distancia ¿vale? y esas son las únicas reglas si estoy en mi color no puedo mover a mi color cuando muevo a mi color elimino a un rival que esté en el color ¿vale? y ya está ah dos cositas más o una quizás bueno recordad como no puede haber dos fichas aquí debería mover esta en el momento que las fichas rojas salgan de casa de esta puertecita aquí no pueden volver a entrar por lo cual estamos una vez que las saquemos ya están a su suerte y a su vida y a su control y poco más para jugador inicial pues el que os apetezca podéis coger así por ejemplo barajar y la que caiga primero pues empieza Tony son fichas de MDF por lo que si son como de maderita pintada ¿vale? y eso es así empezaría el duelo y empiezas tú Tony evidentemente interesa ir a tu color para quitarle fichas al otro o quedarte en posiciones cerca por si el otro mueve a tus casillas avanzar con la roja o las rojas jaque jaque tú que llevas a pues aquí mi jaque galopa y corta el viento pues que intriga ¿eh? que intriga ya veis aquí depende de los jugadores como quieran jugar y la manera en la que quieran jugar el silencio chan 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 me copia ahí las venga ¿cómo avanzan ahí las grises? 1, 2, 3, 4 ahí está mi azul fichas en azul empezado a temblar aquí es donde empieza el verdadero combate combate de béisbol bueno lo voy a poner aquí ¿vale? esto luego si queréis lo podéis acelerar y lo ponéis a por dos ya comienza ahí con miedo si está avanzando ahí ella solita pues mira algo así y te como esta que está en amarilla vale hay que darle ¿eh? hay que darle ahí me está tentando pero no lo voy a caer en esa pues maldición no lo había visto como veis ni va a la ofensiva yo estoy a la defensiva ya te vería a ti muy verde si me tos si me tos cualquier razón me la va a fusilar pero puedo ir haciendo tus grises están súper lejos y te acabas de quedar sin una gris en una amarilla que la tenía muy bien posicionada la verdad pero bueno vale pues ahí has cometido amigo chan chan no había visto la otra vez ya ya es que no ves es que es el problema yo tampoco he visto antes que poniéndola ahí me le vas a comer tienes que jugar a dos niveles con tu tablet y con el del otro eso sí yo ahora no puedo ir a gris estoy obligado a salir pero mira puedo salir un saludo para gris puedo salir por aquí por ejemplo y ahora todo lo que me tengo en gris me lo hago a fusilar también sí de hecho yo puedo ir ahora un poco a pues a ir eliminando cosas y le voy quitando le voy quitando fichas salir solo de gris te elimino o esta vale ¿dónde está tu otra gris? aquí me encanta ese vale porque ha sonado como si todo formara parte del plan es que es muy difícil es que es verdad pues yo veo que de aquí con esa por lo menos todo forma parte del plan en realidad y tus amarillas están allí que están lejos del amarillo así que sí, sí está y el blanco estamos salvados vuelve a la ofensiva entra en gris y bloqueale hombre entra en gris y bloqueale así no te puede comer en tus grises sí, yo le entiendo lo que dice pero yo puedo entrar en su otro gris o sea, si él entra aquí yo entro aquí porque estamos adyacentes pero no puede haber dos casillas en el mismo pero esta es una casilla y esta es otra o sea, si él entra aquí ah, vale, vale no veía la línea vale, vale, vale creí que era una sola es que está muy bien pensado el cabrito vale, de todas maneras aunque parece que yo llevo ventaja entonces él está acelerando con las eso exacto a mí me está bloqueando que entre por ahí vale si esto fuera un flick ya había ganado sí, eso sí desde luego claro, está entrando ahí por blanco que es muy peligroso además para mí claro, porque tú te dejas de paseo con la blanca para no saber sí, sí mis blancas además están bastante lejos pues mira, voy a cambiar mi gris por tu blanca vale pues pues a lo mejor yo aprovecho y acelero por aquí vale, seguimos con las blancas saca la gris, saca la gris salta la gris está peligrando ahí tu gris ya, I know, pero aquí mejor vale la ponemos en el bordecito como si fuera como para decir, está adyacente pero aquí ya está adyacente ¿puedo moverlo? la roja está aquí, sí saca la gris saca la gris ya, ya lo he sacado recuerda lo que te dijo el espíritu de la fuerza saca la gris bueno, realmente no había problema bueno, pues hasta aquí ya me están molestando mucho fuera sí, pero había que cambiar fichas sí, no has cogido dos ahí pero bueno yo tengo ahí toda la táctica ya hecha qué cosas, por Dios sí, además yo no tengo blancas al avanzar por blanco es safe esta me molesta pero bueno, me he intentado cargarme la obra yo estoy viendo una estrategia ahí, Tony que no estás viendo tú ya es que se ha traído a modo Easy me ha puesto a mí no, no está jugando muy bien, eh aparte está siendo larga la otra vez que lo jugué cinco minutos de verdad ¿puedo sugerir? sí, no ¿no quieres que sugera? bueno, que sí no, digo, que igual no funciona, eh pero si esta verde la subes al amarillo ¿vale? le bloqueas esta para bloquear aquí sí, y si quieres subir su roja tiene que subir al otro amarillo y tú ya tendrías el amarillo ah, no, porque no está adyacente bueno, yo podría decir sí, ya lo había pensado y quedaría súper bien pero no de hecho lo tengo bastante bien, eh yo creo que te puedo ganar ya ya tú siempre te has sugerente es que parece que las rojas no son muy peligrosas pero en cuanto se empiecen a acercar un poco es increíble la que te lían, eh mmm, vamos a ver ah, es que claro pero no podríamos ver a mí otra cosa jaque pues ah, no, pero está esta tan grande sí vale vale me bajo me alto me alto ya te lo voy a ir sabes que no tienes blancas ya te tiene sí, ya no hay mucho mucha cosa a hacer por quedarme a esta por quitar una molestia en medio podrías haber entrado aquí y bloquearme también esa era la jugada y te daban más partida pero bueno, ya está ahora muevas donde muevas sí, ya está ahora lo tengo hecho sí Y ya está, bien jugado, bien jugado, y qué tensión, eh, qué tensión. Yo había visto este Castle of Mind, que tiene mucho más de lo que parece, y bueno, y las rojas que dices tú guardas, meter una roja tiene que ser súper difícil, pues no, cuando empiezan a avanzar inexorablemente es muy complicado, y él llevaba además la iniciativa al principio, estabas todo atacando, y más o menos he controlado, y la clave ha sido el perder las dos blancas, en ese momento ya me he podido ir a hacer hueco por aquí, para entrar por un lateral. Las blancas, para mi opinión, son las más difíciles, porque al estar aquí, y tener que trasladarse hasta blanco, que es, o esto. Ya, pero luego los movimientos son 1, 2, 3, 4, 5, si, bueno, 1, 2, 3, 4, porque tienes que quitar una, al final estas todas son un poco parecidas, porque esta está 1, 2, esta está 3. 1, 2, 3, 4, 5, cuando quieras meterla en blanca, ya, por eso tienes que jugar a tener un poco armas por todos los lados, y mover estas, por ejemplo al final, mover estas así, y que se te queden por aquí cerca, está muy guay. Es como entrar en un campo de minas, como que la pasas azul, y llega alguien y te hace no sé qué, azul. Acá, sí, y no lo puedes ver, es verdad que a veces cuesta un poco controlar toda la partida. Azul es nada, y te dice, ah, pues voy a meterla en azul, no, no, azul no, pero en verde, tampoco. Por eso. Bueno, pues ya habéis visto, este es este juego, Castle of Mine, eh, buscaremos el enlace y lo pondremos en la caja del vídeo para que podáis acceder a las páginas donde comprarlo, si, ahora podéis enseñarlo. ¡Tadán! Y aquí tenéis los cuatro idiomas. Que ya podía ver si hay un papelito para no tener que dar la vuelta al poesito. Bueno, no sabemos cómo será la edición final, porque esta nos la han mandado hace un poquito. Lo mismo en la edición final viene otro pliego con las hojas en castellano, eh, porque aquí vienen en dos idiomas, imagino que meterán otro pliego con otro pliego. En los otros idiomas. Esperemos, porque si no, si les tienes que dar media vuelta a la partida. Pero ya habéis visto, es que las reglas son dos minutos, os venís a este vídeo y ya está, si hace falta. Eso. Así que nada, chicos, chicas, muchas gracias por ver el vídeo, gracias por la grabación, Lucía, y nos vemos en la siguiente partida. ¡Adiós! Un saludo. Un saludo.